Música 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 Yo quisiera ser el camino, para que te caminar serás Yo quisiera ser por siempre tan solo en mí, tú besarás Yo quisiera ser el agua, como te apagas tu ser Quisiera que la pusieras en mi perdido interés Yo quisiera ser la lágrima, verás que lloran tus ojos La importancia de la culpa, y no escucharás de tu rostro Yo quisiera ser el mejor, que tú deseas en mi vida Y el universo más importante, que tu paz siempre me unida Quisiera ser la seda, que cubre con azules Quisiera que cuando llegues, se jodan mi timidez Yo quisiera ser el aire, como te apagas tu vez Para que me respiraras y adentro de tu sueño Quisiera ser el agua, verás que lloran tus ojos Y el universo más importante, que tu paz siempre me unida Quisiera ser el agua, que tú deseas en mi vida Y el universo más importante, que tu paz siempre me unida Quisiera ser el agua, que tú deseas en mi vida Quisiera ser el agua, que tú deseas en mi vida Quisiera ser el agua, que tú deseas en mi vida Y el universo más importante, que tu paz siempre me unida Quisiera ser el agua, que tu paz siempre me una Quisiera ser el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!